Sí, me acuerdo. Fue en la casa. Me dijo algo muy bueno. Cuando hablas, tirás un alfiler que va pegando en algún lugar. Entonces, ¿qué te da eso? ¿Seguridad? Para que cuando hables, no hables. Porque yo sé que... Viste como elegante ahora que lo escuchás hablar y voy a decir, mandalo a un fonaudiólogo. Porque es... ¿Te acuerdas de la primera charla que tuviste con Antonio? Sí, me acuerdo. Fue en la casa. Y me dijo algo muy bueno. Vos, Juan... Yo vine de un barrio, hablaba todo así. Me dice, vos, Juan, tenés que tirar las palabras con alfileres. Me acuerdo de esa frase. Cuando hablas, tirás un alfiler que va pegando en algún lugar. Entonces, ¿qué te da eso? ¿Seguridad para que cuando hables, no hables? Porque yo sé que... Viste como elegante ahora que lo escuchás hablar y voy a decir, mandalo a un fonaudiólogo. Porque es... No, el actor... El actor tiene que hablar y decir las palabras que se entiendan. El actor o el que está comunicando. Bueno, recién me contabas esa anécdota de Gazaya. ¿Qué cosas aprendiste que te dejaron, que te dejó Antonio para el resto de tu vida? Trabajando, ¿no? Aprendí primero a no tener miedo arriba del escenario. Porque un día, no sé qué pasó, y dice, ¿qué pasa que esto es tan nervioso? Digo, no, porque estás nervioso. Pero si vos estás nervioso, no lo hagas esto. Hacés algo que te haga feliz, no algo que te ponga nervioso. Yo dije, tienes razón. Si estoy acá arriba, no tengo que estar nervioso. Al revés. Tengo que estar feliz de estar arriba del escenario. Entonces, él me enseñó que el que trabaja arriba del escenario, no necesita estudiar teatro. Porque el escenario es la mejor clase de teatro que podés tener. En ese aspecto, lo aprendí todo con Antonio. El tipo era muy, muy eficaz. Antonio te miraba en el escenario y era como si Messi te pusiera un centro en el pecho, ¿viste? Te las tiraba redonditas todas. Y yo eso lo aprendí de él.